Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre Atai Ulushoi. Declaración de escenario intrigante de Atai Ulushoi. Estoy garabateando algo, todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, Atai Ulushoi, uno de los actores favoritos de la televisión turca, abre una nueva página en su carrera llena de éxitos. El famoso actor, que hizo un gran avance con la serie de televisión Yerde y luego participó en muchos proyectos, volvió a llamar la atención con las declaraciones que dio a los periodistas durante una agradable cena con sus amigos en el famoso restaurante Inari en Curucesme anoche. Las confesiones de Ulushoi sobre la escritura de guiones entusiasmaron a sus fans y a la industria. Aquí están los detalles de este nuevo viaje de Atai Ulushoi. Atai Ulushoi realizó uno de los proyectos más importantes de su carrera con la serie de televisión Yerde. Ulushoi, que se ganó el corazón de millones con el personaje de Sharp que interpretó en la serie, con este éxito consiguió una gran base de seguidores no solo en Turquía sino también en el extranjero. Ulushoi, quien participó en diferentes proyectos después del final de la serie, continuó su carrera como actor con éxito y comenzó a destacar con su interés detrás de la cámara. Atai Ulushoi se reunió con sus amigos cercanos en el restaurante Inari en Curucesme la noche anterior. Charlando durante una cena elegante y confortable, Ulushoi respondió a las preguntas de los periodistas después de abandonar el lugar y habló sobre su trabajo reciente. Estas sinceras declaraciones suyas demostraron que el actor se encontraba en un nuevo punto de inflexión en su carrera. En su declaración a los periodistas, Ulushoi admitió que su interés detrás de la cámara ha aumentado últimamente. Tengo un poco de curiosidad detrás de la cámara, hago bocetos. Todo es cuestión de suerte, dijo el famoso actor, añadiendo que se interesó por escribir guiones. Esta declaración demuestra que Ulushoi quiere avanzar en su carrera no solo como actor, sino también como creador. La afirmación de Ulushoi, estoy garabateando algo, dio una pista importante de que estaba trabajando en un guión. Su interés por escribir guiones demuestra que tiene otros talentos además de actuar. Esto fue recibido con gran entusiasmo por los fanáticos y figuras de la industria. La declaración de Atai Ulushoi de que estaba interesado en escribir guiones recibió una amplia repercusión en las redes sociales. Los aficionados recibieron con gran apoyo este nuevo paso de Ulushoi. Comentarios como Cagatai tendrá éxito sin importar el proyecto que emprenda y estamos ansiosos por ver una historia escrita por él, se vieron con frecuencia en las redes sociales. El interés de Ulushoi detrás de la cámara también revela su curiosidad por los procesos creativos. Ulushoi, que planea utilizar las experiencias adquiridas en su carrera como actor en la escritura de guiones, despierta una gran curiosidad sobre qué tipo de talento mostrará en este campo. El interés de Ulushoi por escribir guiones indica que podría emprender nuevos proyectos. Esta situación es seguida de cerca por sus fans y representantes de la industria. Ya han comenzado las especulaciones, especialmente sobre en qué tipo de guión está trabajando. El interés de Atai Ulushoi por la escritura de guiones en paralelo con su carrera como actor fortalece aún más su lugar en el mundo del arte. Su deseo de continuar su carrera como actor y guionista revela su deseo de ampliar su visión artística. A Atai Ulushoi siempre ha sido conocido por su pasión y disciplina por el arte. Su interés por escribir guiones fortalece aún más su profunda conexión con el arte. Ulushoi, que quiere ir más allá de la actuación y participar en procesos creativos, también quiere demostrar su valía en este campo. El interés de Ulushoi por escribir guiones también aumentó las expectativas de sus fans. Especialmente ver una historia escrita por él fue motivo de gran emoción para sus fans. Se espera con impaciencia qué tipo de guión escribirá Ulushoi y cuándo presentará este proyecto al público. El interés de Ulushoi por escribir guiones tuvo un gran impacto no sólo entre sus fans sino también en la industria. Muchos nombres de la industria acogieron con gran entusiasmo el paso de Ulushoi. Su implicación en un proceso creativo se considera un presagio de proyectos nuevos y originales. El interés de Ulushoi detrás de la cámara también revela un lado diferente de él. Su deseo de mostrar el éxito que ha alcanzado en la actuación en procesos creativos puede enriquecer aún más su carrera artística. Ulushoi se está preparando para abrir una nueva página en su carrera en este nuevo campo. La declaración de Atai Ulushoi de que estaba interesado en escribir guiones se difundió rápidamente en las redes sociales. Este nuevo paso suyo fue recibido con gran interés por sus fans y recibió un amplio apoyo en las redes sociales. Ulushoi, que empezó a interesarse por la escritura de guiones, también podría dedicarse al cine a medida que se perfeccione en este campo. Su sueño de llevar a la pantalla grande un guión que escribió puede estar entre sus proyectos de futuro. Esta situación es esperada con gran curiosidad por los cinéfilos y representantes de la industria. A Atai Ulushoi se prepara para ganar un lugar diferente en el mundo del arte con su interés por los procesos creativos. Su curiosidad en este campo quizás se aclare con los proyectos que presentará al público en el futuro. El interés de Ulushoi por la escritura de guiones puede hacer que esté un paso por delante de otros actores de la industria. Parece que su implicación en los procesos creativos reforzará aún más su lugar en el mundo del arte. Tanto sus fans como los representantes de la industria esperan ansiosamente en qué proyectos participará A Atai Ulushoi en el futuro. Especialmente en este periodo en el que está interesado en escribir guiones, existe una alta probabilidad de que se le ocurra un proyecto creativo. El interés de Ulushoi por escribir guiones demuestra que no es sólo un actor, sino que también participará en la industria como una fuerza creativa. Este nuevo paso podría suponer un importante punto de inflexión en su carrera. A Atai Ulushoi siempre ha sido un nombre apreciado por su enfoque del arte y la disciplina. Su interés por escribir guiones revela una vez más su profundo compromiso con el arte. Ulushoi, que empezó a interesarse por la escritura de guiones, puede ampliar su perspectiva sobre el arte a medida que se perfecciona en este campo. Esta nueva visión puede abrir nuevas puertas en su carrera. El interés de Ulushoi detrás de la cámara muestra que participará en la industria no sólo como actor sino también como figura creativa. Esta situación puede añadir una dimensión diferente a su carrera. El interés de Ulushoi por la escritura de guiones tuvo un gran impacto en la industria. Este nuevo paso suyo también puede inspirar a otros actores y figuras creativas de la industria. A Atai Ulushoi añadió una nueva dimensión a su trayectoria artística y se interesó por la escritura de guiones. Este nuevo paso puede ser un punto de inflexión importante en su carrera y podrá demostrar su valía una vez más con los proyectos que presentará al público en el futuro. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.